No me sigas confundiendo, en este juego voy perdiendo Tú te quieres engañar, porque esa puerta está de par en par Si me explicas yo te entiendo, si te callas no comprendo Perdí la apuesta y al final, un novio menos, una amiga más Que te tengo y no te tengo, cansada del mismo cuento Tú al 20 aún no has jugado bien, pero esta noche pensarás a quién Sal, sal conmigo a bailar, si nos gusta lo mismo Ay niño, ya esa noche vamos a brillar Sal, este amor sabe a sol, tanto sodio me sabe a odio Pero te quiero y eso es obvio Ay, na 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 Ay, na 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 Ay, ok, al menos déjame jugar ahora Sin mucha demora, si no te incomoda Si no es contigo, vamos a competir Por él, que si me hagas sentir Pues te tengo y no te tengo, cansada del mismo cuento Tú al 21 no has jugado bien, pero esta noche besarás a quién Sal, sal conmigo a bailar, si nos gusta lo mismo Ay niño, ya esa noche vamos a brillar Sal, este amor sabe a sol, tanto sodio me sabe a odio Pero te quiero y eso es obvio Ay, que te tengo y no te tengo Yo ya entendí este cuento Pero ese clóset cerraste bien Y esta noche lo abrirás con quién Ay, sal, sal conmigo a bailar Ya esa noche vamos a brillar Sal, este amor sabe a sol, tanto sodio me sabe a odio Pero te quiero y eso es obvio La verdad, si me enamoré Esto arde, yo sé por qué Quiero verte feliz Aunque sea con Él Pero te quiero y eso es obvio